Música Mi cojo planiente y delirio, es copla de madrugada Y mi querer fue martirio, que me dejó encadenar Y entre la noche y la aurora, en el café del taranto Mis glorias de cantador, son un avivio a mi llanto ¿Quién dijo pena? Con una copa de geren, con una locura de un querer Persona en el tablado ¿Quién dijo pena? Cuando enredaste la razón, y yo la dejé en mi corazón Con una copa de geren, con una copa de geren No se alegra a quien, no lo quiere ¿Quién quiere el rompe cadenas? Y el que debe nacer muer Le digo, ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Mi vida, llanto y delirio, es copla de madrugada Y mi querer fue martirio, que me dejó encadenar Pero al extraño por delante La pena que me demora Quiero pintar con mi cante Y mi alma cantadora ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Con una copa de geren, con una locura de un querer Persona en el tablado ¿Quién dijo pena? Cuando enredaste la razón, y yo la dejé en mi corazón Con una copa de geren, con una copa de geren ¿Quién no quiere? ¿Quién quiere el rompe cadenas? ¿Quién quiere el rompe cadenas? Y el que debe nacer muere Le digo, ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias Gracias.